En esta luz, me tocas en el que te amo Y nos tocas en juntos la calma ni la cuerdas terreno En esta luz, coinciden nuestros universos No podemos escribir un beso que describa nuestro amor En esta luz, no nos toca caminar el mundo Y de acá está lo más profundo de este cielo, de ese amor En esta luz, nuestra historia nunca comenzó En esta luz, nuestra historia nunca comenzó Y de acá está lo más profundo de este cielo En esta luz, nuestra historia nunca comenzó 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 ¡Gracias! ¡Gracias!